Va a ser tan de repente nada, me preguntes, no me digas nada Tú vas a percibir la fuerza del dolor que me tiene cansada Voy a fingir ser fuerte y a intentar la suerte para no volver Amigos o amantes, cuanto más distantes más te quiero ver Yo te quiero dejar verdades de mujer, ternura de una niña Yo te quiero perpetuar de cuerpo y alma en mí, como doctrina Mas si ese es mi destino, se muestra mezquino como un enemigo Te dejo como amante, te dejo como amigo Voy a fingir ser fuerte y a intentar la suerte para no volver Amigos o amantes, cuanto más distantes más te quiero ver Yo te quiero dejar verdades de mujer, ternura de una niña Yo te quiero perpetuar de cuerpo y alma en mí, como doctrina Mas si ese es mi destino, se muestra mezquino como un enemigo Así te digo adiós, voy a luchar con Dios Y a pelear conmigo